BricsBard es una completa aplicación de internet para Windows que combina 10 aplicaciones en una, ahorrando tiempo y esfuerzo. La característica principal es un navegador web rápida y fiable para navegar de manera segura. BricsBard también tiene un cliente de correo electrónico completo para escribir, enviar y recibir sus mensajes. Un reproductor multimedia para escuchar su música y ver sus vídeos. Un agregador de noticias para permanecer informado de todos los acontecimientos. Un cliente FTP para enviar y recibir archivos rápidamente. Un lector de grupos de noticias para unirse a miles de grupos de discusión. Mensajería instantánea para charlar con sus amigos. Y varias herramientas para desarrolladores web. Descargue BricsBard desde bricsbard.com y pruébelo gratuitamente.